Este lunes 16 de octubre, en la realización del acto central del Colegio Español, se realizó la celebración del Día del Profesor, oportunidad en que los más pequeños homenajearon a sus profesores. Bueno, este día está predeterminado de hace mucho tiempo, pero le toca a cada presidente del centro de alumnos, y en esta ocasión me tocó a mí, y es muy lindo hacer esto hacia los profes, ya que son algo fundamental en el colegio, nos ayudan en cada ocasión que los necesitamos, además de profesores se convierten hasta algunos en amigos, que uno puede contarle los secretos, se crea un lazo de confianza en cada uno de ellos. Son el pilar, son fundamentales, lo decíamos un poquito en el acto, son el pulmón del colegio, porque nos permiten inspirar a los otros, nos permiten dejar huellas, nos permiten, como decía una de las alumnas, que nos gustó mucho a todos, a los docentes que están acá presentes, escribir en los corazones, lo cual, de los niños y jóvenes, lo cual nos genera muchos desafíos, muchas responsabilidades, y nosotros estamos preparados para aquello, porque antes de instruir, estamos preparados para formar, y es nuestro gran objetivo dejar huellas, en los corazones, en las mentes, de todos los alumnos que pasen acá por el Colegio de España. Un saludo muy afectuoso, muy cordial para todos los docentes de la comuna, del país, y en forma muy especial de nuestro colegio, que hoy lo celebramos con mucho afecto y con mucho cariño. Nos enorgullece que cada año nos saluden, y representen lo que significamos para ellos. Muy contenta de pertenecer principalmente al Colegio de España, y luego de haber elegido enseñar. Muy feliz de ello, de que los alumnos sigan nuestra huella, de que estén con nosotros, de que nos apoyen, de que trabajen con nosotros. Muy orgullosa de ello, muy feliz.